Música Lito pueblo de cabruta, ay de cabruta y las piedras de San Juan Testigos de mi amargura, de mi amargura porque me vieron llorar El día que se fue mi novia, la que no puedo olvidar Cuando yo la vi partir, por rumbo hacia otro lugar Mis ojos lloraron tristes lágrimas, tu alma nantial Todos los días en la mañana, las aves se oyen cantar Cada una con su trino, me la viene a recordar Para una tica llanera, por favor no cantes más Música Hoy que te veo Rivo Arauca, ay Rivo Arauca, te digo con mi pesar Llévame con tus corrientes, con tus corrientes, que el orinoco se va Contemplando tus barrancas, triste me puse a pensar Cantó y pasó una gaviota, como queriéndome hablar Deja de pensar en ella, que no vuelve a regresar Mirando a aquella gaviota, que se ocultó en el manglar Con lágrimas en los ojos, yo le pude contestar Que duro el dolor de un hombre, cuando lo miran llorar Música Música Música